Hola y bienvenidos una vez más a la palabra del día Vamos a ver que palabra del día es Vamos a empezar con audio Que es una palabra que me gusta iniciar Ok, hay una A y una O al final Ok, la A no puede ir a primera posición Por lo que podríamos decir que podría ser Eh... Esto Creo que es Va Va... Ah, no, es con B Banjo Puede ser que sea Banjo, eh La N no la he usado La J tampoco Y la B tampoco Y... A ver Ok Ok ¿Qué palabra? Ok Sabemos que hay una A Una N Y una O ¿Qué palabra podría ir ahí? Con la E No, no creo que haya una E Ran... Rampo Jejeje No Lan... Con L No Man... Manto Man... Manto Manto podría ir Manto es este Pues un manto Un manto O sea, es una manta Pero en masculino Y... Ok Creí que sí era Pero no es manto Entonces Man... Man... Manpo No, no existe manpo Existe manpo Pero no man... Manto 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 ¿Qué palabra podría ir ahí? Man... Man... Manro no Manso Manso podría ir Manso, manfo Manco Manlo Manco Podría ir O manco Que no tiene brazos Manos, perdón O manso Que pues es dócil Así que Voy a empezar con la primera Que es manso Ok, sí era manso Increíble Demasiado fácil Ahorita estamos en racha De que Poquito tiempo Nos hacemos las palabras Es por ver Nos vemos mañana En otra ocasión En la palabra del día Adiós 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 Adiós